Queremos escuchar su planteamiento en el tema educativo. Un país sin educación es un país que no se desarrolla. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes promueven, que ustedes proponen para educar como se merece el guatemalteco? Nosotros consideramos que efectivamente la salud es vital para el desarrollo del país. Nosotros vemos que se han dado pasos en la cobertura, tenemos infraestructura no completa, a veces de muy mala calidad. Hay que ampliarla y completarla. Pero es fundamental que la cobertura en el caso de la primaria se complete, se tome la preprimaria, lo que dicen la educación de la primera niñez, que no tenemos, pero también la secundaria, porque en muchos lugares hay más colegios privados que institutos del Estado y eso implica más gasto. Y nosotros consideramos que también la parte de la formación docente es vital. Necesitamos maestros compenetrados de la labor educativa. Ellos son, les damos esa responsabilidad como población guatemalteca a que eduquen, a que generen estudiantes con inspiración, con emprendimiento, con valores éticos profundos. Esa parte falta. Y también que nosotros consideramos que es importante a la educación del país nutrirla con el componente de la cosmovisión maya, de la identidad maya, de la historia maya. Nosotros somos los herederos de una de las civilizaciones más grandes del mundo y de la historia. Entonces, toda esa parte debe enorgullecer a las nuevas generaciones, de manera que también sea su fuerza interna para enfrentar los problemas, es decir, para que los niños, problemas que ven en la calle, en la comunidad, ayuden, estén pensando cómo solucionarlos, para que sean entonces las futuras generaciones que van a ayudar a encontrarle solución a los distintos problemas que tiene el país. Es decir, es una nueva educación. En base al currículum nacional base, sí, pero hay que ampliarlo, hay que profundizarlo. En base al currículum local base, también, pero sí hay que generar las capacidades al magisterio. Quiere decir que al magisterio hay que darle, digamos, una dedicación especial. Eso implica revisar presupuestos, pero también revisar mecanismos de evaluación. Hay que evaluar a los maestros y hay que ayudarlos, a potenciarlos, para que cumplan esa función sagrada. Esa es sagrada porque, bueno, es la formación de las nuevas generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas que nos tienen que ayudar a construir la Guatemala que deseamos.